muy buena noticia de zikker en el día de hoy amigos primero zikker parece que podría ser una empresa que entre en beneficios netos ya este año 2024 lo cual sería tesla zikker puramente eléctricos ojo zikker es tesla by de zikker pronto xp porque claro mgs hay sí pero también fábrica de combustión y cherry también es una empresa que genera dinero pero también fábrica de combustión así que sería de los fabricantes puro eléctrico que son los que suelen tener más problemas la cuarta o la tercera empresa que genere beneficios netos y es que este año el objetivo de la compañía es de 230.000 coches para el año 2024 lo cual significa un crecimiento 94% con respecto a los 118.685 coches pero es que en este año 2024 además zikker va a lanzar tres coches nuevos si este año vamos a tener tres coches nuevos y el primero ya os he enseñado fotos de él y este es un documento oficial que ha filtrado el grupo gilip en el cual vemos ahí zikker mix un sub eléctrico más pequeño que el 009 que es una pasada pero que es un pedazo de cacho de trozo de tanque vale y en este caso van a sacar el mix que es más pequeño que es un mono volumen es un mpv prácticamente pero más pequeño van a sacar también un sub más grande que el zikker x que es un hatchback compacto estilo mg4 un poquito más alto y además van a sacar también otro mpv estos son algunos de los modelos que van a sacar dentro del grupo zikker a nivel internacional según parece el zikker sub sería un zikker x más grande muy al estilo de lo que hace tesla con el model 3 y con el model y mayores dimensiones pero con un diseño prácticamente parecido y el mix es el coche que van a presentar oficialmente para el salón del automóvil de beijing como sabéis yo no voy a estar porque voy a estar en américa y ya me han dicho que ya me vale pero bueno han dicho que no puedo estar en todas partes y no puedo estar en dos sitios a la vez también os recuerdo que se dijo que que zikker iba a salir en bolsa ya se dijo pasado 13 de diciembre del año 2022 que igual salía que no firmó los documentos en esas fechas todavía no ha salido a bolsa y estamos pendientes de su salida oficial a bolsa y si de verdad es así puede tener un resultado importante zikker lleva acumulados unos revenues 910 millones el primer año 910 millones de dólares los primeros años y a fecha de 24 noviembre del año 2023 habían registrado 3.870 millones de revenue en dólares en yuanes vale entonces luego lo voy a traducir 3.700 hablamos de 470 millones de dólares ya en beneficio antes de cerrar el año lo cual significa que año a año las medias de crecimiento de zikker están entre el 48 del 53 por ciento de ingresos lo cual demuestra que la compañía está saneada a pesar de que sus inversiones de investigación y desarrollo crecen no mucho un 1.2 por ciento pero es una compañía que poco a poco está creciendo y que este año 2024 si mantiene este volumen de ventas pues podría posicionarse como uno de los grandes fabricantes de vehículos eléctricos me vais a preguntar cuándo va a llegar a españa amigos no lo puedo confirmar todavía porque no sé y ellos tampoco lo saben ahora mismo están entrando en alemania después va a entrar en holanda y poco a poco van a seguir extendiéndose yo creo que durante el año 2024 conseguiremos que lleguen aquí así que muy buenas noticias para zikker nuevos modelos a la vista recordar que tenemos también el 007 por llegar a europa que ya ha llegado alguna unidad para un evento específico pero que llegarán más y a partir de ahí tenemos más modelos encima de la mesa de zikker para este año 2024 el mono volumen pequeño otro su y otro mpv así que viene una época interesante para zikker que además este año podría convertirse en una empresa que dé beneficios que sin duda es una de las cosas más importantes sobre todo si quieres salir a bolsa os leo no ha sido de la quien ha promovido bajar de precios ellos han reaccionado a las chinas la obligada a hacer el mercado